¡Aquí está el chamaquito préstamo! ¡Aquí va el flanque para Sábanas! ¡Aquí va el flanque para Sábanas! ¡Y no va la India por la colorá! ¡Y no va la India por la colorá! ¡Por la colorá y no va la India! ¡Hey! ¡Aí Lucito Hernández! ¡Anazón y el monte! ¡Ayer o ayer! ¡No queremos viejos allá! ¡Resistirá! ¡UN TOSURES! ¡Aquí va el flanque para Sábanas! ¡COROBANDO LA NEZ! ¡Hijos y compadres! ¡Azuna! ¡Uppale! ¡Hasta ya vienes morriquete! ¡Que la rica, pobre niño! ¡Caramba, lo rica! ¡Caramba, mamá! ¡Caramba, bolita! ¡Caramba, mamá! ¡Yo no soy la India! ¡Hola, colorá! ¡Yo no soy la India! ¡Hola, colorá! ¡Hola, colorá! ¡Yo no soy la India! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiolita! ¡Vampiche.net! ¡Adiolita! ¡Ahí, mojo! ¡Vosa, los Reynosos! Que me dijo Feli que es de madrugá Que me dijo Feli que es de madrugá Que nos da la India Hola Colora Que nos da la India Hola Colora Hola Colora Que nos da la India Radio Lora Bueno Juan Juan El señor Mi hermano Y maniquito Típicos fans Y.T. Y.T. Mamá.